No me importa lo que de mi se diga, mi voz de su vida que yo vivo la mea Eso no es una, disfruta el momento, el tiempo se acaba y pa' atrás lo viva Me muerto, fumando y jodiendo, sigo vacillando de paritología Síguelo, síguelo Vamos, dice Pema y agua pa' la ceja, el mundo en pastillas en la discoteca Pema y agua pa' la ceja, el mundo en pastillas en la discoteca ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, dale!